¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Ya estoy con invitadas, sí, porque estamos todos expectantes porque se estrena la máscara el lunes. Hay gran expectativa. Ya todo el mundo en la calle ya empieza a preguntar ¿y quién estará dentro de la máscara? Y se fue un shopping, Nadia. Nos vinimos hasta el nuevo... Nos vinimos muy bien, Diego. Hoy que no hay juego, él quería eliminar igual. Bravo, Diego. Estamos en el nuevo centro shopping y ya voy a saludar a Karina Tucuna, que es gerenta de marketing. ¿Cómo te va, todo bien? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por venir a visitarnos y también con mucha expectativa del inicio de la máscara. Estamos ya practicando el fuera máscara. Me encanta. Estamos todos ahí practicando y hoy va a haber visitas especiales por acá. Tenemos visitas especiales hoy y a partir de la semana que viene. Pero vamos a contarlo de hoy porque con esta expectativa que está con el inicio de la máscara, este gran estreno de Canal 12, vamos a tener a Mulita y Monstruito recorriendo nuestros pasillos, recorriendo todo el shopping para sacarse fotos con la gente. Así que a partir de las 5 de la tarde los esperamos hoy. Eso es lo que pasa hoy. Eso hoy, pero hay más sorpresas. Hay más sorpresas porque el lunes 17, después del estreno de la máscara, ya va a tener el primer eliminado. Pará, Karina, ya nos están invadiendo. ¿Qué es esto? No hables conmigo, no le puedo hablar. Pero ya están por acá, se están preparando las máscaras. Para mí están chequeando a ver todo. ¿Será algún famoso? ¿O será? ¿Por dónde van a arrancar? ¿Podemos empezar a adivinar y a votar? Más o menos de mi estatura. A ver si es mujer. Yo creo que sí. Sí, sí. Es mujer. A ver, para yo voy a chupar. A ver. No, no se puede, no se puede. No, no, máscara. Bueno, no hables conmigo, ya sabemos que está chequeando. Respetemos. ¿Qué pasa a partir del martes? El lunes queda la primera máscara eliminada. A partir del martes y todos los martes, mientras que esté el programa, vamos a tener la máscara eliminada acá en Nuevo Centro. Para que también vengan a sacarse fotos. Con toda la expectativa que se genera, después que hay una máscara eliminada, ¿no? Y sabemos que... Aparte, o sea, se va el lunes y el martes va a estar acá con la gente. Y el martes va a estar acá con la gente. Eso va a ser a partir de las 5 de la tarde también. Así que los invitamos a venir, sacarse fotos también, por supuesto. Y además, ahí se va a estar compitiendo. Vamos a tener un QR donde van a estar participando por un lugar, una invitación doble, para ver la gran final en MUBI de Nuevo Centro. Así que entonces, bueno, van a regalar experiencias diferentes en la tele y Nuevo Centro. La gran final en MUBI es algo que seguramente va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Vayan aprontándose y vayan participando, sacándose fotos con las máscaras todos los martes, con las máscaras eliminadas todos los martes, para poder participar de ese lugar doble, para venir con alguien, por supuesto, de la gran final, donde además vamos a tener sorpresas especiales, por supuesto. Hay regalos, premios. Vamos a tener de todo en esa gran final. Pero bueno, lo importante es hoy estar acá para sacarse fotos con Monstrito y Mulita. Van a estar recorriendo, hay que buscarlas. Hay que venir, recorrer las tiendas, y como yo ahora me encontré con un No hables conmigo, de tarde van a estar las propias más. ¿Para qué vuelve? ¿Quién será No hables conmigo? Yo no sé. ¿Ya será una de las máscaras? Seguro que sí. ¿Esto será una parte de la utilería? No, seguro que es una de las máscaras. Para mí está así, está practicando, porque después el martes se va a venir para acá. No, no, no estoy diciendo con eso que vayas a hacer la primera eliminada, ni mucho menos. No, no, anulamos mufa, no, no. Pero no sabemos. Bueno, yo quiero un buzo de esos No hables conmigo. Sí. Bueno, yo también puedo hacer una máscara, o vos también podés hacer una máscara. También, ojo. Ojo, no sabemos. Estoy atentos. O capaz que en el estudio, en el estudio puede haber alguna. Hay unas cuantas máscaras, pero puede haber alguna máscara, cuatro. Hay máscaras, pero para tirar para arriba. Bueno, Karina, muchísimas gracias. Y los invitamos a todos entonces a venir y sumarse y a sacarse fotos con las máscaras. Obvio, a partir de hoy a las 17 horas los esperamos y luego todos los martes a las 17 con las máscaras eliminadas de esta cuarta temporada. Por supuesto, estar atentos el lunes 17 a la tele, ¿no? El nuevo centro ya está invadido por la máscara cuatro. Ya voy a ver si descubro quién es el que está o la que está acá. Mirá, vení, vení. Vamos a cerrar contigo. ¿La podemos abrazar así? Sí, 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 la queremos igual, porque no sabemos quién es. A pesar del tamañito, me impresiona un poco. Nos despedimos desde acá. Chau, chau. Lo he hecho grande, lo he hecho grande.